Estoy sorprendido porque es mucho más de lo que nosotros esperábamos de esta carta que consideramos que iba a ser más discutida, y lo está haciendo desde ya, y más sometida al juicio de quienes están jugando un papel importante en el desciframiento de las cuestiones que están en juego antes, durante y después del hecho electoral. Es lógico, resulta muy difícil despegarse del 28 de junio. También resulta difícil establecer una diferencia notable entre lo que refiere la situación de Buenos Aires de lo que es el conjunto del país, sin duda. Ahora, el protagonismo que Carta Abierta ha empezado a producir desde el año pasado implica que no va a ser una rectilínea ascendente en la comprensión cabal de la problemática nacional que cada vez está más densa, pero también está más intensificada la participación de elementos que producen ideas, que producen propuestas para salir adelante resolviendo los problemas con la participación activa del pueblo. Y es por eso que muchos integrantes de Carta Abierta, anticipándose un poco a esta carta, hacían mayores reflexiones sobre la quinta, anudando con ella una convicción que genera un vector solamente hacia adelante, y ese elemento está faltando en la carta. Al gobierno tenemos que aproximarnos a impulsarlo hacia adelante, a no detenerse ante esta situación que está sembrada de obstáculos. Pero si hubiéramos ganado por el 1 o el 2%, los obstáculos tal vez serían mayores. Perdimos, pero ganamos una experiencia que todavía no está suficientemente percibida. Con el resultado analítico de esa experiencia ya vivida, vamos a estar mejor preparados para enfrentar las cuestiones de este inmediato presente. Indudablemente, esa es la parte más política o politizable de la situación actual. Paro aquí. Gracias. Gracias. Muy bien. Así viene.